Y ambos. Quisiera hacer una pregunta, que tal vez para ustedes es demasiado obvio, pero creo que para muchas personas no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacer proyectos relacionados con lenguas originarias? Ambos nos hablaba hace un momento de cómo, ¿no? De cómo pueden incorporarse. Pero, ¿por qué tenemos que hacerlo si estamos en un mundo globalizado? Y es el discurso que decíamos, si estamos en un mundo globalizado y tenemos unas cuantas lenguas que están gobernando el mundo, ¿no? Y el inglés, el español, ahora el chino. ¿Y por qué? ¿Por qué en este momento, donde todo el mundo está hablando como lenguas únicas o más o menos comunes, hablar acerca de lenguas originales que los hablan una cantidad reducida de personas? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué tenemos que hacer proyectos de Wikipedia en Nahual? ¿Por qué tenemos que hacer traducciones en Aymara de procesadores de textos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el sentido? Hay varios beneficios de lenguas originarias. De los más o menos hay 7.000 lenguas en todo el mundo. Y la predicción de los lingüistas es que vamos a tener alrededor de 900 en un siglo en el futuro. Si no hay un cambio de la política, si no hay, por ejemplo, educación intercultural bilingüe desde la primaria, si no hay esfuerzos para mantener las lenguas que ya existen. Pero yo creo que la importancia es en varios aspectos. Uno es la importancia de identidad. Hay muchos recursos culturales, lingüísticos, folclóricos, cuando tiene varias lenguas. Por ejemplo, pensamos en la papa. Si alguien va por los Andes y se está preguntando, por ejemplo, ¿cómo se llama esta variedad de papa? Casi siempre el nombre sale en Quechua y Mara. No sale en castellano. Y alguien, tal vez se puede traducir, pero todo ese conocimiento de cómo cultivar 5.000 variedades de papa es transmitido por las lenguas originarias. Y los nombres de las papas, de todo el conocimiento, los miles de años de conocimiento que ha acumulado para cultivar esas miles de variedades de papa, está ahí, en la lengua. Y cuando perdimos la lengua, perdimos mucho conocimiento cultural y mucho sentido de identidad. Entonces, tal vez algunos quieren ser, solo quieren tener una identidad como, por ejemplo, ser latino o ser peruano, boliviano, ecuadorano o mexicano, lo que sea. Pero si alguien quiere tener una identidad que es más relacionada con su comunidad, es muy importante tener esos recursos culturales y lingüísticos. Y en parte esto viene con la identidad indígena. El otro aspecto que yo creo, ahorita hablamos del mundo de globalización, pero más y más estamos llegando a los límites en este mundo de cómo podemos vivir en un mundo globalizado, mecanizado, que hemos descubierto que hay límites de extracción que podemos hacer del planeta. Y la cuestión es cómo podemos vivir en un planeta con menos recursos y menos daño a la tierra, a la mayor tierra. Y mucho de este conocimiento está en las culturas indígenas. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esas culturas para tener un futuro mejor para todo el mundo? Entonces, yo creo que todo esto está involucrado en las lenguas originarias. Sí, totalmente de acuerdo. Me gustaría agregar, perdón. Sí, 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 nos sigue, señora, por favor. Sí, que esta pregunta es súper profunda porque es una pregunta sobre los futuros que imaginamos. Entonces, algunos autores indígenas hablan de futuraridades. O sea, ¿qué futuro imaginamos? Yo creo que acceder a poder hablar tu lengua materna y a través de ella acceder al conocimiento es un derecho ético. Es un derecho que tiene cada niño que nace en el mundo en este momento. Es un derecho que no es protegido actualmente, pero es el derecho de poder descubrir el mundo. Pero yo también me gustaría manifestar que mi contacto con las comunidades indígenas y los jóvenes es que también se quiere acceder al conocimiento global, a la historia colectiva de la humanidad. Entonces, yo creo que el futuro es el futuro multilingüe. Ese es el futuro que yo imagino. Es un futuro en el cual yo puedo tener una fuerte identidad indígena asociada a mi comunidad, a mi familia, pero también puedo tener una identidad nacional, depende del país en el que esté, y puedo tener una identidad global. Quiero participar en una comunidad global que está descubriendo cómo la ciencia y otras fuentes de conocimiento pueden resolver los graves problemas que aquejan a la humanidad. Y como dijo Amos, aunque sabemos que, por ejemplo, el inglés es el idioma de la ciencia actualmente, sabemos que hay límites a cómo están pudiendo abordar los problemas como el cambio global. Y hay claves de cómo diagnosticar y poder resolver este problema que están en la diversidad de comunidades en el mundo entero, entre ellas las comunidades indígenas. Entonces, para mí es un doble movimiento. Es el proteger el acceso al conocimiento a través de tu propia lengua, pero también facilitar el desarrollo del bilingüismo o el trilingüismo en algunos casos.